Mmm... 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 Ojos del sol Piede matera Con un corazón Temblando Por ella Palabras sinceras Y su alma Viaja así Cantando como un pájaro Curo curoquí cantando a su destino Y me despierta cada mañana con su canción de amor No hay, no hay nadie como tú Es más Eres culpable por dándome tentación En tus ojos me desvelo Y tus labios me buscan en la oscuridad Por oraciones de la noche Le pido a Dios que me dé felicidad Por mucha paz para mi madre y mi padre Hermanos, yo sí he estado muy bien y mal Ten piedad, ten piedad Ten piedad, ten piedad Ten piedad De hecho, somos de la misma sol Ooooooooh Ooooooooh T校chaino Tee Gracias.